Ya casi por cumplir las bodas de plata y siguen juntos construyendo sueños, primero fueron los personales y ahora el sueño de toda una nación, encontrar la cura definitiva a una enfermedad pandémica que ha cegado la vida a millones de personas en el mundo. En esa intención, Orlando y Anelia se involucraron como matrimonio en el ensayo clínico del candidato vacunal, Abdala. Cuando fueron las pesquisas, nos avisaron de cómo comenzaba el ensayo y los dos decidimos participar porque esto es una cosa importante para el país, para la salud de este país y de otros países que también van a recibir en el futuro esas vacunas. Me siento muy orgulloso de ser uno de los cubanos que dio un paso al frente para la vacuna y estoy muy contento de lo que es nuestra revolución del trato de las medicinas. Ella, trabajadora por cuenta propia, él, obrero en los grupos electrógenos de generación distribuida, representan dos sectores muy diferentes, pero a una misma sociedad que es equitativa y que trata a todos por igual. Por eso también sienten tanto orgullo de su nación y ya incluso ponen el brazo para la segunda dosis del candidato Abdala, asumiendo que la ciencia en Cuba tiene una historia que respalda su seguridad. Este es un aporte que yo creo que los científicos cubanos no han tenido descanso. Ellos están entre los poco más de 6.000 granmenses incluidos como voluntarios en este estudio. Saben que con esta acción también dejan un legado a su familia. Padres de dos hijos aseguran que es esta una historia para contar en el futuro porque forma parte de las páginas gloriosas del país. En Gran Macatiuzca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.